¿Qué tal amigos de Deportivo La Guaira TV? Les queremos hacer una cordial invitación al Estadio Olímpico de la UCB mañana sábado 28 de marzo a presenciar el encuentro entre el Deportivo La Guaira y Llaneros de Guanare correspondiente a la jornada número 13 del torneo Clausura 2015. Ahora toca el día sábado mañana un partido bastante difícil también contra Llaneros. ¿Cómo ven ese compromiso? Bueno, son equipos que Llaneros necesita ganar, nosotros suponemos que es un equipo que va a querer sumar puntos así sea de uno, seguramente va a ser un partido muy parecido al que se planteó con Petare mucha gente en la mitad, mucha gente atrás en la defensa de ellos y bueno, Dios quiera podamos concretar el gol mucho antes de lo que lo pudimos hacer con Petare y llevar el partido más tranquilo. Y ahora para finalizar, un saludo a todos los que te ven a través de las pantallas de Deportivo La Guaira TV. Bueno, sí, un saludo a toda esa gente que está viendo el programa y bueno, que nada, que nos sigan apoyando que nosotros dentro de la cancha vamos a darlo todo para hacer de este equipo un equipo más grande de lo que ya es. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.